en el diamante, aquí nos escapan y Lou Brock, datos, opinión e información serán debatidas a continuación. Mañanero Sports presenta El Béisbol. Blanco, Yoseini Polanco, ¿qué tenemos? Miren, sigue pues haciendo de las suyas. Aparte del relanzamiento de Yoseini. Cuidado. ¿Cómo el relanzamiento? ¿Cómo el relanzamiento? Ah, todavía, todavía. Estamos trabajando en eso. La nueva Yoseini. Claro, claro que sí. Pero, señores, sigue haciendo de las suyas el dueño, el dueño del Bronx, Aaron Judge. Yo creo que aquí yo lo dije desde el principio. ¿De programa de la cadena oficial de los Yoseini? Sí, porque hay que hablar de los Yoseini, porque se lo está aquí tan duro. Somos el programa de la diáspora, y hay que estar los americanos bien hecho. Aaron Judge ayer llegó a mil hits en su carrera, solamente dos jugadores en la historia de grandes ligas lo han hecho, fue teniendo más de trescientos horrones en su carrera personal, que es Mark McGuire, que en ese entonces, cuando logró tener mil hits, tenía trescientos once cuadrangulares, y en este caso, Aaron Judge, que tiene trescientos ocho cuadrangulares en total en su carrera. Ayer vimos como él se robó un cuadrangular de una manera tan fácil, que lo hace ver tan fácil, y también, pues, logró hacer un doble play. Yo creo que aquí todo el mundo está claro, y yo lo dije al principio de la temporada, la figura del equipo de los Yankees siempre ya ha sido Aaron Judge, y lo está demostrando esta temporada. Creo que había leído algo, y él decía que él se siente muy feliz, que él está sin palabras por todo lo que está logrando, incluso, se está proyectando para romper su propia marca de cuadrangulares. Recuerden que una de las, una de sus temporadas de más de cincuenta cuadrangulares, que son tres que él tiene, él disparó sesenta y dos cuadrangulares rompiendo la marca para un novato que fue sesenta y uno de Roger Meris, y está pues proyectado para conectar sesenta y tres cuadrangulares. No ha terminado agosto, y todavía, lo que puede hacer este jugador, porque creo que tú lo mencionaste en Agüero, que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, un jugador se puede meter en diez cuadrangulares en quince días. Sí, y él en salud lo puede hacer. Una pregunta. Pregunta. ¿Cuáles son los que están peleando por el Sayon? Bueno, está. No, lo vas a decir nada. Pero no, pero fue un... Fue una pregunta enriquecedora de muletilla para... No, 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 lo vas a dar a decir nada. No, 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 si, si. No, no, Sayon, Sayon. No, pero, mi amor, si yo pregunto quién es... Él sabe que Sayon es Papichel. Sí, el Papichel. Perdón, mi amor, es verdad. Pero actualmente, en serio, yo no, no tengo como... En mi mente un nombre personal en la americana esta fase Cuba el de Detroit que tiene el triple corona en la nacional hay mucho en la nacional hay más opciones pero la americana está prácticamente decidida entonces tú no tienes no tienes un segundo uno esperaba a Guerrero pero lamentablemente inició muy tarde pero definitivamente creo que en la liga nacional pues tenemos muchísimas más piezas más opciones que en la americana no hay dominicano en la lucha lamentablemente en la americana posiblemente Manuel Clase que tiene un número extraordinario como relevista pero ese es la boletriz de entre los mejores como ex Cuba no creo me gustó mucho lo que pasó con en Washington me gustó lo que pasó con Soto que para que tú te veas cuando tú te vas viendo un lugar exacto señores miren ese aplauso esa aburación a Juan Soto cuando en el saldo de los Washington National fue tan bonito lo que pasa es que ese muchacho con 20 años logró un campeonato le dio un campeonato un niño con 20 años luego de la salida de Ray Soto y no solo le da un campeonato se enfrentan a Houston sí pero él salió bien con los fanáticos con el equipo como tal que no salió bien entonces pero es para que ustedes vean lo bien cuando tú haces las cosas bien cuando tú puedes conectar con el fanático pues pasan ese tipo de cosas qué manera ese recibimiento de Juan Soto ayer por primera vez esta temporada regresando a su a su ex casa boletre mire lo de Manuel Clácer no era de cabellante mire señores este muchacho tiene 38 salvados 0.59 en la época de Danny Ackley que siempre está en 53 ponche en 61 mínimo pero escuchen este dato un honrón le han dado en el año entero y dos bases por bola y oigan esto cuando el hombre tiene ¿está metido entonces? sí cuando el hombre tiene el bateador en dos detrás en dos detrás sin bola le batean 0.43 es decir que el que tiene dos detrás con él se puede ir para el dogado tranquilamente y el sistema de lanzamiento que yo recuerde solo Pedro Martínez lo veo yo lo veo a él lanzar y ese sistema de agresividad solo me recuerda a Pedro un tipo que arranca pegándole la bola cercano con un mensaje claro y lo ha dicho yo vi una entrevista que le dio a Yance Pujol y le dijo a los dominicanos los dominicanos yo lo digo no a mí no se me pegan en play en un corito con no sé en el jugador de ella yo se la pego también yo con el compañero yo se la pego también la votación de él él me lo agradece a mí porque yo dije a mí sí Emanuel lo vi en el coliseo dice Emanuel ponte porque es gallero tiene uno de los mejores gallos es decir el coliseo Emanuel Clase la traba Emanuel Clase y él es gallero y yo le dije Emanuel ponte a fichar y de esos benditos en 41 intentos ha salvado 38 partidos es una locura lo que está haciendo Emanuel Clase con los guardianes de Equilibra para mí no sé si ustedes comparten esto mismo que yo voy a decir pero para mí ese es el cerrador del clásico mundial de la República Dominicana miren está cerrando en alta Machado a mí me gusta eso porque estaba mal la 30 pero todavía falta de septiembre muchachos claro 9 para un medio un 25 miren tengo algo le traje algo a ustedes señores ayer Vian Araujo y Ricardo Rodríguez esos son llamaban a David Ortiz y David Ortiz le dijo vamos a ver que van a hacer MLB con Joey Ostani porque no lo hacían conmigo David eso no trae porque ya usted se retiró usted dejó los famous y él no hacía eso tampoco y usted no hacía 40-40 y los dos ya están en campeón en primer lugar oye porque que tú tampoco tú tienes compañía señor escuche tú le estás respondiendo a David Ortiz por Freco no 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 y tú eres a los fans exacto a los fans a los fans pero humilde Freddy Freeman un mes fuera Mookie B un mes fuera Monsi 21 días fuera y el catch el cuarto bate Smith ¿qué se llama? Will Smith está todo afuera entonces ¿qué se llama eso? él y Teo se han cargado el equipo eso se llama tiene a los San Diego aquí está montado el equipo encima San Diego y Arizona han tenido el mejor men en la historia de 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 septiembre de de agosto y los dos ya están a todas tres hermano ¿por qué? porque Ostani es el hombre el caballo ahí es por eso es por eso que es más valioso mi amor y además no tiene que designado además como designado y donde quiera mira y por fresco no 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 retíralo retíralo ok David por aceitoso no 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 porque está errado ok David está errado hey es de nosotros está errado cuando usted suma los números por eso es que uno no puede ser parático nada más Ostani y nadie le está retando méritos a David pero cuando tú miras promedio cuando tú miras cuadrangulares cuando tú miras 40-40 no es verdad que David hacía eso no jamás en la vida no eso no 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 ahora ¿qué tiene Ostani que hacer? porque David nunca tuvo velocidad está bien pero ¿qué tiene Ostani que hacer? lo que hacía David en playoff ah no ahí sí cargase el equipo que eso le falta a Ostani totalmente ahora tiene la oportunidad pero eso ya los números de David han hecho y no tiene que demostrar pero yo lo decía hace un mes cuando usted mira los números de Ostani no es verdad que a la grande liga le ha cogido con Ostani es que son unos números sorprendentes lamentablemente el que no lo quiera ver el que se quiera hacer de la vista gorda pues eso es un problema pero los números están ahí y definitivamente que ya para muchos para mí los jugadores más valiosos de ambas ligas tienen nombre y apellido Aaron Josh por la liga americana y Choje y Otani uno quisiera que fuera Marcelo Zuna en mi caso y tiene buenos números incluso hasta Keter Marte porque también tiene unos números impresionantes esta temporada pero lamentablemente para mala suerte del dominicano pues este MVP un fenómeno a ti te tienen tanto cariño que Vian Araujo acaba de poner Boletri es el mejor bien lejos señores no porque Vian es peor que apoya a eso Vian es peor Vian por lo que sea un hombre tan loco no 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 mira me gustó el comentario de de Vladimir Guerrero Jr que dijo yo soy el mejor pelotero a mí me gusta eso como Boletri exacto oye tú que tienes que decir lo que lo vas a decir pero Vladimir se pasó se pasó no pero él es muy bueno yo no sé si es el mejor pero él es muy bueno no pero está bien ese perro está bien no no pero además tiene que dársela porque él ha ha hecho ha crecido mucho esta mitad de temporada él tiene que dársela mire los piratas ponen a O'Neill Cruz en el center field y yo me reí porque vi todos los errores de ese muchacho y son errores en tiro 24 errores de O'Neill Cruz eso es eso es un promedio demasiado alto porque incluso él ha faltado muchos juegos y el equipo de Pivo lo va a venir a poner el center field eso nada más le conviene al Lisey es verdad es posible que vea esta temporada con él y de la cruz y O'Neill también porque él y de la cruz tiene que venir a hacer contacto aquí también los ponches no se le van aplaudiendo los años y aprende a gofield exacto tiene que moverse así que el deporte de a pie para fanáticos de verdad Mañanero Sports mira muchachos les queda de Grandes Ligas bueno de notas locales hablar de las águilas que anunciaron varios jugadores importados para esta temporada Michael Pérez que regresa esta sería su cuarta participación Michael Pérez no macho Pérez el Lidón y la tercera con el equipo de las águilas varios lanzadores que serían pues grupo de refuerzo mira pero Dios mío pero entonces Evan Six también un lanzador que pues estaría pues siendo parte del equipo de las águilas y Michael Kelly estos dos es la primera vez que estos participan en esta liga y en el caso de Evan Six según lo que lo que estamos leyendo es que Manny García Manny García pues estaría tratando de buscar la manera como 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 ponerlo en los finales a Evan Six mira la atención a El Monte como Venezuela tiene problemas que Maduro está encampanado Maduro es el hombre Maduro es comediante primero y el equipo las celebridades de leyendas que hacen todos los años en noviembre que la gente de Puerto Plata están mandando una invitación para que lo hagan en José Briseño de Puerto Plata y ellos quieren enseñarse porque ellos quieren estar pidiéndole una franquicia a Lidón y es una buena oportunidad para ir al monte montar ese espectáculo allá en en Monte Plata que es un escándalo no le convendría a algunos jugadores venezolanos que vengan a jugar aquí no no le convenía tener que hacerlo que no le conviene que tienen porque como la liga está complicada miren muchachos en el aspecto de la NBA yo lo había dicho muchas veces acá ahora lo dijo Maggie Johnson está bien está bien dicho miren por qué yo le he dicho muchas veces independiente del ímpetu que se aplauden cada jugador y el empuje chévere la NBA es un deporte de muchos rangos y jerarquía donde le dan a gente como Patrick le dan a gente que hizo una carrera brillante pero que no ganaron cada vez que quieren frontear le dan su congotado y decirle usted no ha ganado nada eso mismo le dijo Maggie Johnson a Anthony Edward usted todavía no pero no solo que no ha logrado nada en la NBA no viene de lograr nada tampoco ni universitario ni universitario ni colegial nada ahora que ganó una medalla olímpica exacto y la hizo con Lebron la hizo con Durán la hizo con Curry o sea no es líder de nada no ha logrado nada lamentablemente esas son las normas de la NBA que te cocotean yo tengo una opinión muy muy personal con respecto a eso tú puedes decir que un jugador X es mejor en una época porque verdad cada quien tiene sus gustos para el gusto de los colores y demás pero la forma en que tú lo dices pues dice mucho y hace que quizás otras personas reaccionen de mala manera que sabemos que Anthony Edwards es un jugador muy controversial esta no es la primera vez que vemos este tipo de comentarios le gusta buscar sonido él quería brillar y Magic Johnson lo brilló porque de qué manera le respondió tengo que responderle un tipo que todavía no ha ganado nada y Dwight Howard Dwight Howard dijo el centro de los Lakers en el campeonato 2020 dijo que no sabe por qué Rob Pelinka el gerente general del equipo desbarató el equipo él dice yo no entiendo qué le pasó a él si íbamos también había buena química porque él comenzó a mandar cada quien por su lado o sea yo sé que tu negocio la pregunta pero Boston se queda igual no se va nadie no entra nadie Boston Celtics está estructurado para quedar ok ok si se queda igual qué equipo puede entrarle cualquiera que se refuerce del otro lado tú pareces que viste mi anotación aquí le traigo los 10 primeros equipos tú y yo estamos conectados sí pueden ser campeones en la línea de la Vegas atención Bianca 12 casinos chequeen y en 10 ponen a voto número 1 oye oye Bianca tú estás yendo tú estás yendo ¿cuál es la fuente de él? los casinos eso no fallan recuerden que yo me vivo por la línea a la Vegas mira anoche me dice un tipo ahí Juancito coño ese equipo de Seares y están para ver tienen que hacer más de 7 carreras Animal si le ponen 7 carreras no hacen 6 sí pero no le digas Animal tu fanático tu fanático sigue como en el listado ok los casinos te dicen ¿qué te dicen los casinos? Boston va a ser campeón otra vez número 1 segundo Denver segundo Denver tercero Los Clippers cuarto Milwaukee cinco Phoenix seis Minnesota siete Dallas que lejos ocho Nueva York lejos nueve Philadelphia y Diego Laker no está Golden State no estoy de acuerdo porque eso se basa en la estructura que tiene el equipo pero por ejemplo Nueva York no es verdad que va ahí y con el equipo de de Minnesota y Denver hay que tener cuidado y Golden State ya comenzó la reconstrucción ya Golden State se le nota que ya está en eso ponen sorpresa Golden State que es una sorpresa Neolian Sacramento y Miami ahora es bueno que tú sepas que los mismos casinos tienen cinco años dando abuso y no me han ganado una sola vez todos los años botón el favorito igual que ESPN todos los años los ponen favoritos pero este año es diferente esta temporada va a ser diferente Boton, Denver, Clipper, Milwaukee, Finney Minnesota, Dallas, Nueva York, Philadelphia y Laker mi casino exacto si no te he preparado hablé con Sen ayer Fútbol, soccer, balompié no importa como lo llames lo importante es que estés al día de la actualidad futbolística y para eso estamos aquí Mañanero Sports presenta Mañanero atención seguidores de la sección del programa déjenme los comentarios aquí porque pasó la fórmula 1 y este no dijo ni que cambiaron una goma entonces será necesario el regreso el regreso de Fernando Sena el que más sabe el que más sabe y es humilde y viaja y viaja y representa o sea que por favor en los comentarios ahí Fernando Sena Fútbol 1 utilice el hashtag queremos a Sena de vuelta queremos a Sena porque este quedaba vamos fútbol hay una cosa que está pasando en la fórmula 1 que está chocando mucho a la escudería de Red Bull fútbol exacto si la promo fue de fútbol ah bueno yo quería darme unas pinceladas ahora que te dijimos de Sena hablando Norris y ha ido al podio ya dos pinceladas de Norris miren una cosa está pasando algo muy interesante con Cristiano Ronaldo y su canal de YouTube el hombre llegó ya al símbolo de diamante amor eso es de viejo tú lo dijiste tú mismo lo dijiste no había llegado no había llegado la foto que se puso fue con el diamante con el diamante no fue la no había que ser la noticia más fuerte que tú traías también está pasando mucho dale aprieta confío están diciendo que el Atlético del Madrid no está acomodando el equipo para Julián Álvarez que es el nuevo recién adquirido del Manchester City que se supone pagaron mucho dinero por él y no está acomodando el equipo a él no puede ser que en el último partido que estuvo el Atlético que ganó por goles de Griezmann que está muy bien por el francés pero Julián Álvarez no hizo su trabajo y no tocó el balón entonces un delantero tiene que tocar el balón obligatoriamente o sea quien está encargado de darle el pase a Julián Álvarez tiene que mandársela obligatoriamente entonces el jugador que fue un gran jugador del City que pasó al Atlético de Madrid para poder ayer se estaba relajando se peda y se peda te fundiste al ocho dormí por otro lado tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego llama y se parte del show 809-333 o tengo que decir el guion no creo que tenga que decir el guion o si o porque le pusiste el guion 809-333- no suena raro le hace falta como un ritmo la mejor excusa que raro es tu momento mañanero llama ahora 809-333-105-7 llama ahora tres llamadas para los deportes saludo para Ricardo Rodríguez Vian Araujo nuestros hermanos el 12 de octubre tiene algo muy interesante mi hermano soy tuyo di lo que tú quieras mi hermano oye se está acercando el cierre ya porque empezamos al final Boletri sabe de esto óyeme la gente que se está lanzando a nivel de de su casa tú sabes así del pueblo necesitamos allá oye Escúbal allá abajo a más de 7 ponches y y Crisel son una línea porque esa gente están discutiendo seriamente por esa y yo yo no estoy de acuerdo con que ese MVP está definido allá abajo en la nacional porque que Osuna puede alcanzar un triple corona si se lo propone y si José Ramírez alcance ese 40-40 también este este año que está cerca a 7 y 8 eh jorrones y y remolcada por ahí y robada por ahí se va a ver más pequeño el 40-40 de o sea que estamos metidos en la pelea por ese por ese MVP de la nacional todavía dale buen día buen día segunda salud Bolívar vos independiente eh Bolí Fórmula 1 hay que hablarlo sí o sí porque esta temporada ha sido bien especial han sacado 22.9 segundos más de etapas en la última carrera ay ay y el equipo de Red Bull ha caído en en un en un limbo tiene que volver a escena bueno definitivamente Bolí hay que buscar a 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 no agregándole eso ya no le agregué nada no le agregué dice el tío que no ha ganado últimamente dice el tío mío el tío Migue el primer gol de Endric con el Real Madrid no lo dijiste tampoco ah porque no da nada ah no tenemos que traer a FIFO también no un momento sí la dupla no sé que tú no sirves para nada no un segundo un segundo yo me reíjo a un guijón ¿qué te ríes? ¿tú qué? ¿tú qué? ¿tú qué? ¿tú qué? va a ganar de estos dos a las 6 de la tarde en el club Mauricio Baez a las 6 y 30 de la tarde la gente va a poder disfrutar de esa semifinal Mauricio que estaría buscando pues retener buscar su pase en la final y poder retener entonces el título que fueron los campeones las campeonas del año pasado se filtra se filtra que los Lakers cuando termines LeBron Jen dicen que ellos van detrás de Luca Donci o Jen Antetokounmpo que lindo que bien nos fuimos nos fuimos nos fuimos nos fuimos cada día te ofrecemos una nueva experiencia calidad con humor y humor con calidad El Mañanero lo nuevo y lo mejor